Testigos de la FECI involucrados en casos de corrupción. Y es que la Fiscalía contra la Impunidad presentó dos testigos con señalamientos de corrupción en el juicio contra el periodista José Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez. Uno de los testigos fue Sergio Aníbal Hernández Lemus, expresidente del Bantrap, quien confirmó que el banco pagaba publicidad en el periódico. El otro testigo fue el exdiputado Luis Hernández Azmitia, a quien en un inicio el TSE le había negado la inscripción para intentar reelegirse como diputado por tener dos denuncias penales y por trasfuga. Sin embargo, al final el TSE permitió su inscripción. Este último afirmó que Zamora le pidió 200.000 quetzales en una reunión en su casa junto a otros diputados, aunque no presentó ninguna prueba. Además, ambos testigos se enfrentan cargos por delitos graves.